¿Qué pasa con el portero que ha acabado en el Real Club Deportivo Español? Javi López, que bueno, no sé cómo te quedará el cuerpo, porque además dos jugadas polémicas. La primera parte, ese posible penalti que tuviste ahí en esa jugada sobre Mascherano. Sí, yo creo que si ha pitado fácilmente el que me ha pitado a mí, yo creo que también podría haber pitado el de la primera parte. Mascherano lo reconoce, que me da en la boca, se desentiende del balón. Pero bueno, al final he tenido la mala fortuna de que me ha pitado a mí y se ha cebado conmigo la mala fortuna. ¿Tenéis la sensación de que podías haber hecho más a pesar del árbitro? Bueno, de hecho en la primera parte yo creo que hemos tenido ocasiones claras. Yo creo que en la primera parte hemos tenido los dos equipos muchas ocasiones claras. Y bueno, quizás en la segunda ya hemos tenido menos por el cansancio y la primera parte tan intensa que hemos realizado. Pero al final tenemos que sacar las conclusiones positivas. Lo has hecho bien de lateral, lo has hecho muy bien de portero. Cuéntanos esas paradas que has hecho ahora al final. No, bueno, al final, mira, me ha tocado ponerme a mí, me voy a ir con confianza en ese momento para ponerme de portero. Y bueno, me ha tocado parar dos balones y bueno, al final ha salido bien en ese sentido. Gracias Javi. Venga, vosotros. Bueno, las palabras de Javi López, uno de los hombres importantes e improvisado, en este caso, Can Cerbero en el español. Gracias.